100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Damos la bienvenida nuevamente a una emisión más de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos como tema de este programa la historia y a su vez todo el desenlace y el desarrollo que ha tenido en el trasegar de la política colombiana un movimiento como la UP, ese movimiento conocido entonces como la Unión Patriótica y que podemos decir inicialmente pues fue un movimiento de base que empezó a destacarse en diferentes regiones del país. Podríamos decir que en sus inicios como un movimiento social que poco a poco fue transitando hacia lo que luego sería un movimiento político. Vale decir que ese primer movimiento social pues empieza a transitar hacia movimiento político y se consolida con los acuerdos de la Uribe Meta de los que ya habíamos hablado aquí en otro programa donde de alguna manera la intención del entonces presidente Belisario Betancur de abrir diálogos con los grupos armados inicialmente con la guerrilla de las FARC pues lleva a esos acuerdos famosos de la Uribe firmados en principio en 1984 ratificados posteriormente en 1986 y allí en esos acuerdos pues hay una serie de puntos en los que de alguna manera ya se pacta la idea de la apertura política tema que también fue bastante importante en su momento porque en 1988 pues tendríamos la primera elección popular de alcaldes. Vale decir también acá que esos acuerdos pues permitieron una apertura política e incluso abrieron la puerta como decía el punto décimo a que cualquier otro grupo guerrillero en armas en aquel momento pues pudiera vincularse al proceso de paz que en esos tiempos se llevaba con el gobierno de Belisario Betancur. Hoy después de esta introducción breve que estamos realizando sobre este movimiento pues nos acompañan en la mesa los profesores Wilmer Zuleta, Iván Ríos y el profesor Carlos Andrés Rodas. Con ellos vamos a conversar sobre este tema dándole la bienvenida en principio a Wilmer y siguiendo con esta secuencia que nos permite hablar de este movimiento de la Unión Patriótica. Wilmer cuéntanos un poco ese papel que jugó las FARC y figuras como Jacobo Arenas y el mismo Iván Márquez en esta consolidación o transición de movimiento social a movimiento político de lo que conocemos como la Unión Patriótica. Así es Mauricio, tanto Jacob Arenas como Alfonso Cano redactaron una carta dirigida al ministro de gobierno Jaime Castro en la cual le presentaban su propuesta de gobierno, su propuesta política en el marco del proceso de paz y esta carta fue muy bien recibida por el ministro Castro quien les respondió de manera satisfactoria diciéndoles que si se cumplían los términos y las condiciones establecidas se podría aprobar y el gobierno daría todas las garantías necesarias para que tanto las FARC como la Comisión de Verificación los partidos políticos y los gremios económicos pudiesen ayudar a que este proceso de paz llegase a buen término. Vale decir también acá, como muy bien lo menciona el profesor Wilmer, que este era un momento histórico porque podríamos decir que los movimientos políticos tradicionales controlaban el poder, estábamos transitando pues de un frente nacional después de unos gobiernos que aunque ya no era el frente nacional mantenían esa misma tendencia y eso es importante decirlo porque si recuerdan en programas anteriores hablábamos como el partido comunista durante un tiempo estuvo prohibido y tal vez las alternativas políticas distintas a los partidos tradicionales a excepción del MRL y la ANAPO pues no eran también recibidas. Eso hace que esta aparición de este movimiento político pues cause cierto impacto incluso pues se habla de la posibilidad en ese momento de que Jacob Arenas sea candidato a la presidencia, situación que finalmente no sucede y se envían a varios dirigentes del movimiento guerrillero encabezados en aquel momento por Braulio Herrera y el mismo Iván Márquez para que vayan a Bogotá y empiecen a generar todo un ambiente de consolidación de plataforma política de lo que será originalmente la Unión Patriótica. Con la bienvenida al profesor Iván le queremos preguntar entonces profe cómo fue ese proceso de consolidación inicial de la UP y además cuáles eran esas propuestas políticas que se daban inicialmente. Muchas gracias Mauricio una cordial bienvenida a la amable audiencia. En ese momento encontrábamos dos cosas que jugaban un papel clave en esa realidad política. La primera era el ocaso de la Unión Soviética y ya las nuevas fuerzas políticas avanzando, ya había una disputa frontal frente a los commodities, recursos naturales en particular y minero energético en general y allí entonces encontramos que mientras eso sucedía en el resto del mundo en Colombia se experimentaba por parte del gobierno la desmovilización como única mecanismo de negociación política y las convergencias de parte de los movimientos sociales que estaban digamos al margen de lo que era el funcionamiento de la dinámica de los partidos tradicionales. Entonces ya teníamos una convergencia anterior de la que ya pudimos hablar con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y hoy encontramos entonces ya una medida hacia los caminos de la civilización que era la Unión Patriótica y allí entonces encontramos que pues claro con todos los antecedentes además porque hacía parte de esos puntos de acuerdo en la Uribe Meta en el 84 encontramos entonces ya en 1985 a finales de 1985 en el mes de noviembre que se realiza el Congreso Fundacional en Bogotá, ¿cierto? Donde se presenta la plataforma política con un objetivo claro, ¿no? Era la transformación económica, social y una paz democrática en el país por la vía del frente político como una táctica y allí encontramos una plataforma formalizada en 1986 que contempla entre otras cosas la elección popular de alcaldes y gobernadores, la reforma a la constitución del 86, la participación comunitaria, el aumento de salarios, la abolición de los impuestos, defensa y nacionalización de los recursos naturales, reforma agraria, salud y educación y vivienda digna y el papel que juega allí el Estado, una paz negociada y allí encontramos digamos ya una base civil y política donde ellos entran ya en el juego y pues el mejor escenario que les permitió participar fue las elecciones presidenciales y la figura en este momento es Jaime Pardo Leal, el 86 digamos pues además de esa votación histórica 386 mil votos y más allí también consolidan una base política a nivel regional y local con diputados, senadores, representantes a la Cámara y unas opciones de alcaldes municipales designados. En ese orden de ideas, profe, es importante aquí leer al menos un fragmento de ese apartado del primer congreso que usted mencionaba, dice así, la Unión Patriótica es un amplio movimiento de convergencia democrática que lucha por las reformas políticas, económicas y sociales que garanticen al pueblo colombiano una paz democrática. Tenemos como objetivo construir un frente político y social de millones de colombianos comprometidos con los cambios democráticos que el país está reclamando. Pero a la par, como usted muy bien lo mencionaba, de todos esos movimientos, personas que se vienen consolidando como asambleístas en los departamentos, concejales en los municipios, representantes y senadores, pues a la par de eso pues también sucede lo que fue la tragedia de la Unión Patriótica y fue la persecución contra este movimiento. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de uno de los documentales que hiciera hace algunos años Caracol, donde hablaba de la Unión Patriótica y contaba un poco de cómo fue esos primeros inicios de asesinatos y persecución política y sobre todo a una dirigente política como Aida Abello, que sigue activa hoy en la política nacional. Escuchemos. Una vez consolidada la Unión Patriótica como partido político, una lluvia de balas cae sobre sus miembros. En pocos años son asesinados más de dos mil. En el Magdalena Medio nacen y se expanden grupos paramilitares que se encargan de asesinar a miembros de la Unión Patriótica en todo el país. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra, las 7.58. Yo lo veo por uno de los espejos y les digo a los muchachos, es un carro de tres hombres. Cuando de pronto la escolta que viene atrás en el jeep, pega un grito muy grande, dice, nos disparan, nos disparan con una bazooka. Yo dije, me mataron y cogí el teléfono y fue cuando salimos a la radio. Sí, doctora Abella. No, habla con un guarda espalda. Acá van de dispararnos con una bazooka, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Abella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos el refuerzo, que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Una cosa, como una cosa, como una cosa larga, como un kilo largo disparaba. No era, no era revólver, no. Como una bazooka, o sea. Escuchábamos entonces ese fragmento y después de eso, profesor Wilmer, cuéntenos un poco ese tema de la persecución y los asesinatos contra la Unión Patriótica. ¿Cuál fue el impacto que eso tuvo, no solamente a nivel nacional, sino también internacional? El impacto fue muy fuerte. No hay un acuerdo general entre cifras de asesinados, pero dependiendo de la ideología política, dicen que fueron 6.500, otros dicen que fueron 4.000, otros dicen que fueron 3.000. Sin embargo, hay un estudio muy interesante del señor Fernando Giraldo García, quien da unas cifras tentativas de la cantidad de asesinados. Y él dice que hasta marzo de 1988 hubo 21 aspirantes a alcaldías de diversos partidos asesinados y la mayoría eran pertenecientes a la Unión Patriótica. Y también habla de alcaldes y candidatos que fueron secuestrados, la cifra de 18, y más de 100 concejales municipales o diputados y 500 activistas dirigentes populares que fueron asesinados y también la mayoría de la Unión Patriótica. Por lo tanto, vemos cómo el narcotráfico y el paramilitarismo, en cabeza, por ejemplo, de Gonzalo Rodríguez Gacha, exterminaron lo que ellos consideran el brazo político de las FARC. Y por eso estas cifras se incrementaron de tal manera. Es muy importante eso que usted menciona, profe, porque de hecho, en una entrevista que aquí en un programa anterior habíamos ya mencionado, Jaime Pardo Leal cuestiona esa famosa afirmación de que la UP sea el brazo político de las FARC. Y como también usted muy bien lo decía, pues la violencia no solo se dirigió contra los dirigentes políticos o políticos en sus cargos, sino que también se dirigió contra la población civil que en cierta medida fue acusada de apoyar al movimiento de la Unión Patriótica. Por eso no podemos dejar pasar aquí el hablar de una masacre como la de Segovia, Antioquia, en el año de 1988. Dándole la bienvenida al profesor Carlos Andrés. Profe, ¿cuál fue el impacto que tuvo esa masacre? Y de alguna manera, pues, ¿por qué hoy se habla de que fue una masacre para silenciar la democracia? Bien, muchas gracias. Un cordial saludo para la mesa de trabajo que hoy nos acompaña y para todos los oyentes de UN Radio. Efectivamente, como dice el profesor Mauricio, coordinador de esta publicación y del programa, en noviembre de 1988, a manos de agentes paramilitares, que años después confesaron su vinculación con políticos y militares de la región, se asesinaron 43 personas y muchas otras fueron obligadas a marchar al exilio. Tiempo después, las investigaciones permitieron esclarecer que la tragedia de Segovia había sido mucho mayor y que, en realidad, los paramilitares lo que buscaban, movidos, motivados por agentes políticos, era advertir y amenazar implícitamente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y, sobre todo, activistas de la Unión Patriótica, que es el tema que hoy nos convoca. Al día de hoy, efectivamente, informes como el del Centro Nacional de Memoria Histórica, que el profesor Mauricio Montoya citaba, dan testimonios de sobrevivientes y han permitido aclarar lo sucedido. Ese estudio o informe que citamos se titula Silenciar la democracia, las masacres de Remedios y Segovia. Y una de las grandes conclusiones de este estudio, de este informe, es el señalamiento del político liberal César Pérez García, que valga mencionarlo, está muy vinculado a la Universidad Cooperativa de Colombia, se le acusó de ser el autor intelectual de la masacre. Ya, digamos, saliendo un poco del caso puntual de Remedios y Segovia, hay que comentar o hacer notar que este exterminio masivo, este magnicidio, quizá como genocidio, de los miembros de la UP, se desmantuvo durante más de 10 años y fue conocido clandestinamente bajo el operativo de baile rojo. Este concepto de baile rojo se refiere no solamente al color característico del Partido Comunista, sino que hacía también alusión al derramamiento de sangre de estos líderes sociales, de estos activistas de derechos humanos y activistas de partidos de izquierda. Ya lo mencionaba usted muy bien, profe, ese documental del baile rojo realizado por Yesid Campos, en el que aparecen varias declaraciones interesantes. Una de ellas, por ejemplo, la de Eric Sotas, director de la Organización Mundial contra la Tortura, que al preguntársele sobre este crimen, dice el crimen contra la UP es algo bastante especial en el mundo, porque en Colombia, al mismo tiempo que se han mantenido las instituciones democráticas, se ha tratado de aniquilar un grupo político entero. Yo los invito a que escuchemos un fragmento de ese documental en el que abra Robert Goldman, en aquel momento relator especial para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y quien fue el que en 1997 recibió la denuncia. En esa comisión ya habla un poco sobre lo que significa este golpe y este continuo y sistemático asesinato de miembros de la UP. Escuchemos. En este país, como dice Aida Bella, las investigaciones de la fuerza pública llegan hasta la puerta de los batallones y nosotros pensamos que no valía la pena seguir corriendo el riesgo aquí en Colombia, que había que sacarlo a una instancia internacional. Entonces, reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, junto con la Dirección Nacional de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en búsqueda de justicia, en búsqueda de que el Estado asumiera la responsabilidad por el exterminio de la Unión Patriótica. La Comisión Interamericana produce entonces en 1997 su informe de admisibilidad del caso. Es un caso dramático, donde hubo con gran especificidad alegaciones, alegaciones por parte de los peticionarios de la responsabilidad del Estado, indicando que hasta el momento cuando la Comisión dio trámite a la petición que no había ningún detenido, no había realmente avances serios en la investigación de las matanzas de militantes, excandidatos presidenciales, senadores, alcaldes de la Unión Patriótica. Entonces, la Comisión en la fase de admisibilidad solamente determina que se ha agotado los recursos de la jurisdicción interna o se ha aplicado una excepción a la regla de previo agotamiento y que sí es verdad lo que afirma el peticionario. Esto puede constituir violaciones de la Convención. En ese contexto, le propone al gobierno de Colombia y a los peticionarios llegar a tratar este caso en el marco de una solución amistosa. En parte, la solución amistosa es una manera de examinar de fondo los planteos, los argumentos, las soluciones de las distintas partes y llegar a una conclusión de litigio dentro del sistema. La Comisión puede y tiene potestad, facultades para supervisar el cumplimiento por parte del Estado con lo que ha pactado dentro de la solución. Escuchábamos ahí entonces a Robert Goldman y siguiendo un poco en este orden de ideas tenemos que decir que ahorita se mencionaba esa idea de que en muchos momentos de la historia la Unión Patriótica fue vinculada a las FARC como brazo político pero también posteriormente sus dirigentes como Bernardo Jaramillo tras el asesinato de Jaime Pardo pues empiezan a romper un poco con esa ortodoxia no solamente de los líderes de las FARC sino también con la ortodoxia del Partido Comunista y como ya lo mencionábamos en un programa anterior sobre Bernardo Jaramillo pues se suscita aquí el tema de que Bernardo empieza a romper esas líneas ortodoxas y en una carta que envía a un amigo suyo, Jaime Corena, un amigo europeo esa carta la envía cuatro días antes de ser asesinado le dice lo siguiente la UP va a lanzar mañana un importante llamamiento a la generación de un nuevo movimiento político eso nos va a agudizar la contradicción con el Partido Comunista quiero decirte que hoy más que nunca estoy dispuesto a avanzar en un proyecto de socialismo democrático el próximo 26 y 27 será el pleno del Comité Central del Partido Comunista creo que se van a dar definiciones un sector de la ortodoxia está por ello yo pienso que hay que luchar por un Congreso extraordinario para comprometer a la base en la discusión si el pleno no acepta el Congreso o si solo lo acepta para el programa yo voy a proponer a los compañeros que nos salgamos del Partido Comunista públicamente permaneciendo en la UP y a través de ella propongamos un Congreso de Constitución del Socialismo Democrático como un nuevo partido fragmentos como esos dejar un poco ver esa transformación del pensamiento de Bernardo Jaramillo que luego también pues sería asesinado y muchos de sus amigos transitarían luego hacia otros movimientos pues saliendo de la ortodoxia finalmente de alguna manera tras el asesinato de Bernardo Jaramillo las vientos de reforma de la UP pues podríamos decir serían truncados porque en marzo del 90 se elige como presidente a Oscar Dueñas personaje bastante cercano al Partido Comunista con lo que la UP volvía por decirlo de alguna manera bajo el manto de este partido vale decir también dos cosas aquí y preguntándole nuevamente al profesor Iván nos gustaría que nos contara un poco esa situación que vivió la Unión Patriótica hasta el 2002 y por qué pierde su personería jurídica y posteriormente años después recupera la posibilidad de volver al ruedo político claro aquí hay que tener en cuenta lo que ya hemos hecho manifiesto en los programas sobre esta situación puntual porque se reafirma no solamente en los hechos es decir por la fuerza de los hechos sino también porque los mismos dirigentes de la Unión Patriótica lo hicieron en sus discursos, en sus presentaciones de cómo había sido la dinámica de la persecución sistemática de la Unión Patriótica y pues ya las cifras las hemos abordado aquí en este programa ahora no solamente esto sucedía sino que además en el entendido en el imaginario colectivo existía todavía esa sombra de que había una vinculación tácita con las Farc y el Partido Comunista y que no expresaron públicamente o abiertamente su distancia esto digamos significó muchísimo para el escenario público aun cuando en ellos su práctica política se había transformado radicalmente en medio de las reformas políticas de comienzo del nuevo milenio y tras la imposibilidad de superar el umbral impuesto perdieron su personería jurídica la cual luego de diferentes pugnas en el escenario político y pues el peso que tuvo la investigación que desde el año 97 lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se logra finalmente que recuperen su personería jurídica para el 2012 derogándose las resoluciones 56, 59, 74, 77 del 2012 esas resoluciones que usted muy bien menciona profe eran las que habían hecho pues que perdieran su personería jurídica y a la par vale decir también que ese retorno de la personería jurídica se da en el contexto de los inicios de los acuerdos de La Habana pensando también de alguna manera que en un futuro los desmovilizados pues retornaran a las acciones políticas y que la Unión Patriótica pudiese ser tal vez una de esas plataformas Profesor Wilmer, queremos también no dejar pasar antes de cerrar este programa preguntar sobre el tema de las investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los resultados que se han dado hasta el día de hoy en relación con este tema El colectivo de abogados Alvear Restrepo tiene una publicación muy interesante sobre este tema de marzo de 2014 en donde muestra como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adelantado investigaciones sobre el genocidio contra la Unión Patriótica también vale destacar los fallos individuales que se han dado como el de Manuel Cepeda Vargas y lo que discutíamos ahora de las cifras la última cifra que se consideró fue la de 6.500 muertos porque antes se manejaba de 3.000 a 4.000 y en una publicación de la Corporación Reiniciar del 2015 podemos ver esta última cifra que se está manejando para tratar de esclarecer estas cifras del genocidio contra la Unión Patriótica No podemos cerrar este programa sin escuchar algunos de los testimonios que en ese documental que ya mencionábamos anteriormente El Baile Rojo emiten y pronuncian figuras como Yael Quiroga, una mujer defensora de derechos humanos y también Imelda Daza una de las grandes figuras políticas de este movimiento que aún hoy en la actualidad mantiene vigencia política Los invitamos para cerrar este programa escuchando estos fragmentos donde se habla un poco también de los orígenes y la persecución a la Unión Patriótica Con eso entonces cerramos nuestro programa del día de hoy Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos siempre para que escuchen su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano Hasta pronto La idea de un movimiento político amplio incluidas las guerrillas de las FARC con plenas garantías y seguridad por parte del Estado para desarrollar su trabajo político y electoral entusiasmó a los líderes populares de las distintas regiones del país Bueno, la propuesta de diálogo nacional de Belisario Betancur nos entusiasmó mucho y nos vinculamos y se vinculó también gente del Partido Comunista se vincularon los líderes que trabajaban en la lucha por la vivienda se vinculó la Coordinadora Obrero Campesina Popular todos nos vinculamos al gran diálogo nacional La Unión Patriótica pretendía y recoger ese descontento ocasionado por los partidos tradicionales Al Cesar creo yo que le cabe el honor de haber lanzado por primera vez a la Unión Patriótica como movimiento nacional Esto ocurrió el 16 de junio de 1985 en Pueblo Bello Cesar Allí había gente de las FARC eso es cierto porque era con ellos la Unión Patriótica y lo que se había dicho era que la Unión Patriótica iba a ser el mecanismo digamos la organización a través de la cual la gente de las FARC se iría a vincular a la actividad política concreta ellos estaban allí y su presencia tenía una explicación pero pocos días después del lanzamiento de la Unión Patriótica en Pueblo Bello fueron asesinados en Pueblo Bello dos campesinos pequeños propietarios dueños de fincas y de ganado en cuyas casas se habían alojado los delegados de la FARC al evento hombres trabajadores generosos amplios que creyeron en una propuesta de la presidencia de la república y sin embargo fueron traicionados en su buena fe ese es el juicio que yo hago 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar